Ay, qué tristeza me dio de ver la tumba ¿Dónde quedó el amor que tanto amaba? De ver las flores marchitas por el sol Y las coronas toditas destrozadas La débil cruz también estaba manchada Tal vez la lluvia la cubrieron de lodo Y el letrero donde estaba tu nombre Algunas letras borradas ya de un todo Y el letrero donde estaba tu nombre Algunas letras borradas ya de un todo Me recosté yo contra la tumba Y me quedé recordando el pasado Y al recordarme lloraba tristemente De ver mi amor en lo que había quedado En donde están familiares y amigos En donde están que nadie más volvió Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo Voy a tomar la copa del suicidio Con esa copa quiero terminar Las crueles amarguras de mi vida Y tantas penas que me hacen sollozar Y tantas penas que me hacen sollozar Mañana cuando salga el nuevo día Quisiera estar lejos de aquí Quisiera estar muy lejos de esta vida Para decirle adiós a mi sufrir Para decirle adiós a mi sufrir Quiero encontrarme con la fría muerte Para contarle mi triste padecer Decírselo sin miedo que me lleven Que me separe de este mundo cruel Que me separe de este mundo cruel Mañana cuando salga el nuevo día Quisiera estar lejos de aquí Quisiera estar lejos de esta vida Para decirle adiós a mi sufrir Para decirle adiós a mi sufrir Quisiera estar lejos de esta vida Quisiera estar lejos de esta vida Quisiera estar lejos de aquí Un día de mi lado, la ingrata se marchó Llevándose el cariño que yo le había jurado Después de tanto amarla, hoy solo me dejó Muy triste y afligido, me fui pa' las tabernas Para calmar mis penas, me tuve que embriagar No quisiera acordarme, que por un solo engaño Que me hizo la traidora, que te hiciera matar Y si me mato es por ella, pero sigo bebiendo Aunque no le guste, me va de viola Mañana que la veas, sufriendo en tu destino No me perturbe nada, ni vayas a llorar Acuérdate del día que me dejaste herido Y yo por ser un macho, me tuve que aguantar Muy triste y afligido, me fui pa' las tabernas Para calmar mis penas, me tuve que embriagar No quisiera acordarme, que por un solo engaño Que me hizo una traidora, me hice hasta matar Mañana que la veas, sufriendo en tu destino No me perturbe nada, ni vayas a llorar Acuérdate del día que me dejaste herido Y yo por ser un macho, me tuve que aguantar Muy triste y afligido, me fui pa' las tabernas Para calmar mis penas, me tuve que embriagar No quisiera acordarme, que por un solo engaño Que me hice una traidora, me hice hasta matar Por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Si libre fueras, sería distinto para querernos Pero no puedo, es imposible quererte a ti Es imposible, no puedo amarte, aunque quisiera Porque tus besos y el corazón, no son de ti Quiero pedirte, que me perdones, por mi franqueza Yo sé que amas, a un cariño, más no sé a quién Y lo que piensas hacer ahora, con ese amante Sé que mañana, conmigo mismo, lo haces también Un compromiso juramentado, yo sé que tiene Por eso mismo, no hagas empeño, por mi querer De esos amores, como es el tuyo, no me conviene Amor con dueño, pan y cariño, no puede ser Quiero pedirte, que me perdones, por mi franqueza Yo sé que amas, a un cariño, más no sé a quién Y lo que piensas hacer ahora, con ese amante Sé que mañana, conmigo mismo, lo haces también Llevo ocho días de pura borracha Pero no creas que es porque me has mostrado indiferencia Es para recordar Tantos engaños que insiste a mi presencia Porque tomándote recuerdo con odio Porque ni honesto mereces tu mujer sin sentimiento Y ya muy pronto vas a ver Lo que me hiciste, lo pagas con el tiempo Gracias te doy, mujer por lo engañosa Nueva experiencia ya ha dejado en mi camino Nuevos amores ya vendrán Y con ellos entraste en el olvido Sigue labrando tu propia sepultura Pon el licor, tu maldad y los placeres Y ya verás que pronto se te acaba La vanidad con que nacen las mujeres Del cerro a la playa bajaba cantando Con un aire alegre en el corazón Y en cada cantina paraba el caballo Nomás un vistazo y un trago de error Y luego salía y al montar gritaba La quiero a lo macho con buena intención Mientras que en la playa las cosas cambiaban La ingrata a otro hombre Le daba su amor Los tiempos pasaron Y un día como todos Bajó a visitarla y no la encontró Y en un mar de angustia echó a recordarla Tomó su caballo y nunca volvió Hoy va por el mundo tomando y llorando Borrando las huellas que aquella dejó Ya solo le queda cuidar su caballo Y echar tierra al nombre De aquel mal amor No llorando No llorando No llorando No llorando Bebiendo me encuentro porque eso es mi vida Pues soy barrandero y me gusta el licor No crean que si debo es que tengo tristeza O que me emborracho por penas de amor No crean que si debo es que tengo tristeza O que me emborracho por penas de amor Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo para echarme mis copas Mi dinero lo sé conseguir Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Nadie puede meterse en mi vida Ni la ley me lo puede impedir Yo no robo para echarme mis copas Mi dinero lo sé conseguir Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Y por eso es que a nadie le importa De la vida que quiera seguir Ya no quiero que pises mi camino Y ya no aguanto el desengaño de tu amor Con traición pagaste a mi cariño Haciéndome pedazos mi pobre corazón He de verte llorando amargamente Sin que nadie te venga a consolar Maldigo la hora cuando nos conocimos Mis sufrimientos los tienes que pagar Recuerdo la tarde que llegaste a mi lado Curraste amarme hasta morir Pero todas sus promesas se han marchitado Y hoy ya no intentes volver de nuevo a mi He de verte llorando amargamente Sin que nadie te venga a consolar Maldigo la hora cuando nos conocimos Mis sufrimientos los tienes que pagar Música He de verte llorando amargamente Música Sin que nadie te venga a consolar Música Música Entré a una cantina y encontré a un amigo Cansado con la vida por no tener amor Música Le dije no te apanes amigo de mi vida No ves que las mujeres nos pagan con traición Música Si tu no eres un hombre de abandonar mujeres Ni estas en condiciones de cambiar el amor Música Entonces no te obliga a amar a una ingrata Porque ella si te olvida y juega con tu amor Música Entonces no te obliga a amar a una ingrata Porque ella si te olvida y juega con tu amor Música Amigo eso es muy triste que a un hombre lo vea Música 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 Sabiendo que los hombres siempre somos muy hombres Si no nos humillamos y no delante Dios Música Si quiere amigo mío yo le doy un consejo Música Para que vivas bien y goces del amor Música Música Quiere a la que te quiera Olvida a la que te olvide Y veras que bueno vives Que así mismo hago yo Música Música Quiere a la que te quiera Olvida a la que te olvide Y veras que bueno vives Que así mismo hago yo Música 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 Eres linda y por eso te quiero Música 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 Es un ideal mi corazón sangrando, cuando a mi lado no te puedo tener Como un puñal fino de puro acero, tengo clavado todito tu querer Como un puñal fino de puro acero, tengo clavado todito tu querer Eres tan linda como la flor del campo, por eso nunca te dejo de querer Yo soy tu amante y tu eres mi adorada, pronto pa' siempre a tu lado estaré Dios es testigo por ti mi sufrimiento, te soy sincero y te sé comprender Quiero estrecharte por siempre entre mis brazos, besar tus labios, calmar mi padecer Quiero estrecharte por siempre entre mis brazos, besar tus labios, calmar mi padecer Por culpa tuya yo me volví un cualquiera Por culpa tuya aún desgraciado soy Vivo tomando, vivo en la borrachera Y ando sin rumbo y sin saber dónde voy Fuiste mi vida y ahora soy mi muerte Tu cuerpo el olvido conmigo va a acabar Mas yo quisiera borrarte de mi mente Pero aunque yo quisiera no te podré olvidar Por culpa tuya yo seguiré bebiendo Hasta matar esta pena con licor Por culpa tuya es que yo vivo sufriendo Y siento que agoniza mi pobre corazón Por culpa tuya es que yo vivo sufriendo Y siento que agoniza mi pobre corazón Hoy vivo mi vida tranquilo y cantando Jamás he llorado por ningún querer No pienses mujer que hoy estoy tomando Por los desprecios que me hiciste ayer Nunca en mi vida tu nombre de nombrarlo Si un día te quise hoy todo terminó Si ayer tu niño que quisiste engañarlo Hoy soy un hombre y odio la traición Si un día te cruzas más en mi camino Te pido tan solo no más amistad De tu mal querer estoy arrepentido Porque me engañaste con tu falsedad Nunca en mi vida tu nombre de nombrarlo Si un día te cruzas más en mi vida de nombrarlo Si un día te quise hoy todo terminó Si un día te quise hoy todo terminó Si ayer tu niño que quisiste engañarlo Hoy soy un hombre y odio la traición Nunca en mi vida tu nombre de nombrarlo Nunca en mi vida tu nombre de nombrarlo Si un día te cruzas más en mi vida de nombrarlo Si un día te quise hoy todo terminó Si ayer tu niño que quisiste engañarlo Hoy soy un hombre y odio la traición Si un día te quise hoy todo terminó Cansada en la mesa de un bar, agobiada mi mente en tinieblas, cansada de tanto pensar en el que fue mi amor, mi amor, mi fe y mi esperanza. Esta inmensa pena ya me va a matar, esta inmensa pena ya me va a matar. Todos los recuerdos de tiempos pasados, hoy viven muy dentro, muy dentro de mí. Si soy mala hembra o una cualquiera, la culpa la tiene tu infame querer, la culpa la tiene tu infame querer. A mí la tumba me esperan, las flores marchitas ansiosas que vayan a enterrar tu querer. Penas y tristezas, ya no queda nada, de tu mal cariño, de tu ingrato amor, de tu mal cariño, de tu ingrato amor. Todos los recuerdos de tiempos pasados, hoy viven muy dentro, muy dentro de mí. Si soy mala hembra o una cualquiera, la culpa la tiene tu infame querer, la culpa la tiene tu infame querer. Yo no quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor. Hoy por tu culpa, hoy por tu culpa tu nombre lo maldigo, ya me di cuenta de tu negra traición. Maldigo el día en que te conocí, y los momentos de amor que te brindé. Hoy reconozco, no sos digna de mí, aventurera así te llamaré. Tú me engañaste jurándome tu amor, y me decías no querer a nadie más. Sólo querías clavar en mí el dolor, pero yo espero que tú lo has de pagar. Hoy te aborrezco mujer sin corazón, ojalá nunca yo te vuelva a encontrar. Si te burlaste de mí con tu traición, solo la muerte mereces nada más. Yo no quisiera ni haberte conocido, ni mucho menos haber sido tu amor. Hoy por tu culpa, hoy por tu culpa tu nombre lo maldigo, ya me di cuenta de tu negra traición. Maldigo el día en que te conocí, y los momentos de amor que te brindé. Hoy reconozco, no sos digna de mí, aventurera así te llamaré. Hoy reconozco, no sos digna de mí, aventurera así te llamaré. Que penetraron muy dentro de mí, aventurera así te llamaré. Que penetraron muy dentro de mi ser, en un infierno mi vida es convertido. Porque encendiste las llamas del querer, en llamaradas el corazón lo llevo. Se viento vivo tan solo por tu amor Apagarla sin ti jamás yo puedo Ven a calmarla sé que siento yo Tú que encendiste el mío, el fuego vivo ¿Por qué me dejas el pecho calcinar? Tenerte siempre a mi lado es lo que ansío No me dejes, te quiero más y más En llamaradas el corazón lo llevo Se viento vivo tan solo por tu amor Apagarla sin ti jamás yo puedo Ven a calmarla sé que siento yo En llamaradas el corazón lo llevo Se viento vivo tan solo por tu amor Apagarla sin ti jamás yo puedo Ven a calmarla sé que siento yo Ingrata mujer, tus faltas yo te perdono No creas que yo te odio por tu traición Yo bien sabía que al fin habrías de abandonarme Y sin embargo no te aborrezco No te aborrezco ingrata mujer Soy hombre pobre, humilde, no te lo niego Y mi pobreza te hizo huir de mi lado Y mi pobreza te hizo huir de mi lado Pero mujer no creas que estoy lastimado Soy hombre macho y conozco tu vanidad Ingrata mujer, tus faltas yo te perdono No creas que yo te odio por tu traición No creas que yo te odio por tu traición No creas que yo te odio por tu traición Yo bien sabía que al fin habías de abandonarme Y sin embargo no te aborrezco Y sin embargo no te aborrezco ingrata mujer Soy hombre pobre, humilde, no te lo niego Y mi pobreza te hizo huir de mi lado Pero mujer no creas que estoy lastimado Soy hombre macho y conozco tu vanidad Mañana es día domingo pa' salir a pasear Y llevará a mi amada también a la ciudad Para que esté contenta después de su labor Porque también merece el descanso mi amor Para que esté contenta después de su labor Porque también merece el descanso mi amor Durante la semana no puede descansar Lo pasa trabajando cumplida en el hogar Y yo también lo mismo lo tengo que hacer Porque soy muy cumplido también con el deber Y yo también lo mismo lo tengo que hacer Porque estoy muy cumplido también con el deber Tan solo el día domingo tenemos pa' salir Y yo también lo tengo que hacer Y yo también lo tengo que hacer El amor es muy grande sabiéndolo vivir Lo que hace que mi madre Mi padre se alevó de este mundo Mi vida es desdicheada desde que ya partió No encuentro más consuelo que estar en las cantinas Viviendo a toda hora Viviendo a toda hora las copas de licor Y solo su recuerdo va torturando mi alma Como espina pulsante Siento mi corazón Recuerdo sus consejos cuando ya moribunda Te dijo hijo mío Te dijo hijo mío te voy a abandonar Pero tened en cuenta que nadie en esta vida Te quiere sin traición Te quiere sin traiciones como te quiero yo No olvides que en la vida No olvides que en la vida no hay nada verdadero No olvides que en la vida no hay nada No olvides que en la vida no hay nada No olvides que en la vida no hay nada verdadero, como el amor de madre que es amor sin traición. Vengo borracho por un presentimiento, me está matando la falta de un amor, a cada paso me cruza el pensamiento, ella es la causa de todo mi dolor. Me gusta el trago, me gustan los placeres, en ellos vivo buscando así olvidar. Aquel cariño que se fue como el viento, que ni me escribe me ha vuelto a regresar. Vengan las copas porque las necesito, vengan las copas repletas de licor. Róigame en algo que sirva pa' matarme, róigame en algo que calme mi dolor. Me gusta más que sepan que estoy muerto, después de muerto no necesito amor. Vengo borracho por un presentimiento, me está matando la falta de un amor, a cada paso me cruza el pensamiento, ella es la causa de todo mi dolor. Me gusta el trago, me gustan los placeres, en ellos vivo buscando así olvidar. Aquel cariño que se fue como el viento, que ni me escribe me ha vuelto a regresar. Vengan las copas porque las necesito, vengan las copas repletas de licor. Róigame en algo que sirva pa' matarme, ráigame en algo que calme mi dolor. Me gusta más que aceptan que estoy muerto, después de muerto no necesito amor. Vive dichosa debajo de los labrenes. Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, te lo juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte, para que cortes una flor que más te agrade, para que cortes una flor que más te agrade, para que cortes una flor que más te agrade, te lo juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Música Música Adiós vida mía, mañana me alejo, pues quiere la suerte apartarme de ti. Música Me voy a marcharme, mi vida te dejo. Música Quiero que nunca te olvides de mí, tu bello retrato lo llevo conmigo. Música 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 De que se haya ido, y olvidarme de ella, no he sido capaz Pero fui el culpable, de que se haya ido, y olvidarme de ella, no he sido capaz Fue un leve reclamo, la culpa de todo, razón si tenía, que mal me porté Pasado de copas, estaba esa noche, cuando bruscamente a la calle la eché Pero estoy de todo, muy arrepentido, porque en mi deseo, con ella volver Y que me perdone, mucho le he pedido, tirando al olvido mi mal proceder Y que me perdone, mucho le he pedido, tirando al olvido mi mal proceder ¿Quién es? Un corazón herido, que se dilata, y que viene a implorarte con voz de niño Un remedio que alivie mis grandes males Ya que me estoy muriendo, sin tu cariño Dímelo con franqueza, prenda querida Si mi fiebre amorosa, tendrá un calmante Que cure las heridas apasionadas De un corazón enfermo y agonizante Mi corazón es tuyo, tú bien lo sabes Pero viviarte herido por los dolores Por eso a suplicarte viene cansado Para que tú lo alivies con tus amores No dejes que fenezca por la tristeza Mi corazón amante que te ha querido Convierte en realidades mis pobres sueños No dejes que sucumba con el olvido No dejes que sucumba con el olvido Solo voy por la vida Como un paria Sufriendo la crueldad de mis dolores Una pena fatal destroza mi alma Yo soy un desgraciado en los amores Es muy triste la vida que yo llevo Mi amigos, mis mujeres me consuelan Mientras muchos de amores están llenos Yo muero de dolor y de honda pena Mientras muchos de amores están llenos Yo muero de dolor y de honda pena Nada soy en el mundo, nada valgo Me faltan la dicha y la alegría Yo voy por mi camino paso a paso Detrás de la ilusión que está perdida Ilusión que soñé cuando era niño Pensando que tal vez realizaría No pensé que sufrir era mi sino Fueron vanas aquellas alegrías No pensé que sufrir era mi sino Fueron vanas aquellas alegrías Música Música A mí ya no me importa que estés queriendo a otro Si ya no me interesa tu amor ni tu amistad Música Sin ti vivo tranquilo, sin ti vivo dichoso Por falsa y por ingrata yo te dejé de amar Música Me río de la vida del mundo y las mujeres Música Pero de ti falsaria me río mucho más Música Yo pago con la misma moneda que me paga Música Por eso es que a tu lado no volveré jamás Música Yo no quiero humillarte pero quiero decirte Música Que con tu amor quisiste hacerme padecer Música Te equivocaste ingrata porque eso es imposible Música Yo nunca me doblego jamás a una mujer Música Sigue tu vida triste cual la de peregrina Música Sin fe y sin esperanza sin dicha y sin hogar Música Humilme eres culpable que te haya abandonado Música Que te haya despreciado y que no te vuelva a amar Música 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 Para que la vida Para que este mundo para que mi ensueño y mi triste canción Música 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 Yo no tengo a nadie Música Yo no tengo padres, no tengo dinero, me falta salud Música Tan solo el desprecio Música De los miserables Música Llevar en el alma para cuando muera labrar mi ataúd Música 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 Soy uno de aquellos Que van por la vida con el alma herida sin gloria ni amor Música Buscando en sosiego En la paz fingida De esta raza ingrata, de esta raza ingrata del hombre traidor Música Para mi no hay fiesta, para mi no hay nada, para mi este mundo reserva el sufrir Música El que lleva cuestas, una cruz pesada, para que este mundo, para que este mundo y para que vivir Música Música Para mi no hay fiesta, para mi no hay nada, para mi este mundo reserva el sufrir Música El que lleva cuestas, una cruz pesada, para que este mundo, para que este mundo y para que vivir Música 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 Jugando a las cartas, las castes dos hacen, las trampas castigan, en cielo el señor Música Música Muy claro te di que no acepto las faltas, jugando en la mesa yo fui el ganador Música Música No juegues cariño señalando reyes Música Yo soy taur viejo y yo se barata Música Levanta la frente, no juegues deprisa Música Música Sosota de bastos te puedo ramar Música Música No vuelvas la cara, seguí tu camino, siendo yo tu esposo delante de la ley Música Música Te vieron jugando con todos los ases, empacamaletas que aquí soy el rey Música 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 Conozco las cartas, soy un perro viejo Música Música Perdiste el albur, no vuelvas a jugar Música Música Conozco las cartas, soy un perro viejo Música Música Perdiste el albur, no vuelvas a jugar Música 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 Me dejaste con el alma en tristecidad Música Te llevaste la ilusión de mi existencia Música Música Me dejaste en el alma una honda herida Música Música Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Música 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 Sé muy bien que nunca has de ser mía Y que tu amor para mí es indiferente Sin embargo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Quiero volver a mi perdida calma Quiero olvidar el pasado sin sabores Quiero encontrar consuelo para esta alma Quiero olvidar mucho de sabios y rencores Quiero a mis ojos arrancar la venda Quiero a mi pecho devolver la calma Quiero encontrar un amor que me comprenda Y yo entregarle el corazón con todo el alma No tengo el rumbo No tengo amores Voy por el mundo como alma perdida Vivo embriagado en las cantinas No soy ni sombra de lo que fui Aquel cariño que fue mi vida Se fue muy lejos, me abandonó No tengo a nadie, soy un perdido Soy de esas almas que abandono a Dios Alzo mi copa, rindo por ella Por la culpable de mi dolor Maldigo siempre mi mala estrella Nací de malas en el amor Aquel cariño que fue mi vida Se fue muy lejos, me abandono a Dios Se fue muy lejos, me abandono a Dios Alzo mi copa, brindo por ella Alzo mi copa, brindo por ella Por la culpable de mi dolor Maldigo siempre mi amor Maldigo siempre mi mala estrella Nací de malas en el amor Maldigo siempre mi mala estrella Nací de malas en el amor Ahí vienen los hermanos González Y como que vienen cuentos verdad de Dios Que quieren tomar unos tequilas En la cantina me encuentro tomando Borracho y perdido por una mujer Señor cantinero, destape pa' todos Que yo hasta mi vida la juego también Ya no tengo nada y me voy sin destino Siguiendo el camino de la perdición Porque los amores y la borrachera Sajeron a mi alma la desilusión Ya llevo tres días que ando tomando Buscando el olvido de un buen dolor Pero esa maldita tendrá que pagarla Por ser tesionera con mi corazón En la cantina me encuentro tomando Borracho y perdido por una mujer Señor cantinero, destape pa' todos Que yo hasta mi vida la juego también Ya no tengo nada y me voy sin destino Viviendo el camino de la perdición Porque los amores y la borrachera Sajeron a mi alma la desilusión Ya llevo tres días que ando tomando Buscando el olvido de un buen dolor Pero esa maldita tendrá que pagarla Por ser tesionera con mi corazón Ya llevo tres días que ando tomando Buscando el olvido de un buen dolor Pero esa maldita tendrá que pagarla Por ser tesionera con mi corazón Andas feliz, mujer con otro Por el dinero que te ha brindado Hoy me desprecias porque soy pobre Nada te importa nuestro pasado Hoy en las copas me estoy tomando Voy maldiciendo tu perdido amor Voy maldiciendo hasta tu nombre Que solo causa tristeza y dolor Oro maldito Que me quitaste a la mujer Ser de quien me amado Hoy por ser pobre Soy despreciado Hoy me han robado todo el cariño Que como un niño ella me entregó Otro interpuso Otro interpuso en mi camino Con su dinero me robó su amor Hoy en las copas que estoy tomando Voy maldiciendo tu perdido amor Voy maldiciendo tu perdido amor Voy maldiciendo hasta tu nombre Que solo causa tristeza y dolor Oro maldito Soy despreciado Que me quitaste a la mujer De quien fui amado Hoy por ser pobre Soy despreciado Dedichadamente me encuentro aburrero Y tomando trago Quisiera calmar Este fue el tormento Por haber creído En falsos amores Que hoy penas me dan Quiero emborracharme Pa' calmar mi pena Para deshacerme De esta soledad Señor cantinero Señor cantinero Si pa' copa llena Porque esos amores Los tengo que olvidar Nunca más quisiera Tener más amores Y solo tomando Quisiera Quisiera vivir Porque en las tabernas Cesan mis dolores Y envuelto en el vicio Quisiera morir Quisiera emborracharme Quisiera emborracharme Pa' calmar mi pena Para deshacerme De esta soledad Señor cantinero Señor cantinero Si pa' copa llena Porque esos amores Los tengo que olvidar Quisiera emborracharme Quisiera emborracharme Pa' calmar mi pena Para deshacerme De esta soledad Señor cantinero Señor cantinero Si pa' copa llena Porque esos amores Los tengo que olvidar Me dices Que ya tienes Un hombre de respeto Que disfruta de bienes Que no es como soy yo Como me da de risa Ese pobre esqueleto Ayer le mandé un reto Pero no lo cumplió Un hombre cuando es hombre Jamás se anda escondiendo Y recoge del suelo Lo que otro ya votó Un hombre cuando es macho Nunca lo anda diciendo Como ese mamarracho Que ayer te recogió Dices que ando borracho ¿Por qué no estás conmigo? Porque no estás conmigo Que tienes ese amigo Que de todo te da Muy bueno que te mime Me alegro que te estime Amores de segunda No me interesan ya Un hombre cuando es hombre Jamás se anda escondiendo Ni recoge del suelo Ni recoge del suelo Lo que otro ya votó Un hombre cuando es macho Nunca lo anda diciendo Como ese mamarracho Que ayer te recogió Dices que ando borracho ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no estás conmigo? Que tienes ese amigo Que de todo te da Muy bueno que te mime Me alegro que te estime Amores de segunda No me interesan ya Un hombre cuando es hombre Jamás se anda escondiendo Ni recoge del suelo Lo que otro ya votó Un hombre cuando es macho Nunca lo anda diciendo Como ese mamarracho Que ayer te recogió Desde muy tierno Abandonó la madre El hijo de quien les voy a hablar Y la pobre que lo amaba con locura Siguió sus huellas y jamás lo pudo hallar Siguió el vicio errante peregrino Dejó la madre sumida en el dolor Y ya del todo convertido en asesino Para el mundo su figura era un terror Transcurrieron veinte años Y la madre A su hijo tan querido no encontró Y en el pueblo se oyó la voz de alarma Que llegaba un bandido aterrador Recorrió el pueblecito haciendo estragón Ni a los niños respetaba aquel bribón Y una tarde cuando las hojas caían En la puerta de una choza se paró El bandido sin compasión a una viejita Un cigarro encendido le pidió Y ella al dárselo temblándole las manos La figura de su hijo conoció Para darle las gracias al bandido Un puñal a la vieja iba a clavar Hijo mío, hijo mío, hijo mío, gritaba ella No me mates, soy tu madre, ten piedad Horrorizado el bandido al ver la madre Volvió el arma y en su pecho la clavó Y la pobre postrada ante una imagen Infloraba, perdónalo, señor Comprendo que no puedo dejar de amarte tanto Cuando más lejos te hallas Mucho más tienes en ti Por eso yo te pido Que vuelvas a mi lado Y que olvidemos todo Lo que pasó en los dos No vayas a decirme Que ya tú me olvidaste Y que otro es el dueño De tu piel corazón Comprende vida mía Que son amargas penas Heridas que las eran Mi pobre corazón No creas que en la vida Todos son verdaderos Que dan amor sincero Como el que yo te di No importa que te brinden Caricias y dinero Pero amor verdadero Nadie te brinda a ti No vayas a decirme Que ya tú me olvidaste Y que otro es el dueño De tu piel corazón Comprende vida mía Que son amargas penas Heridas que las eran Mi pobre corazón Audio jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!